Bienvenidos al cuarto episodio de mis confidencias, mi nombre es Luisa Cárdenas, como ustedes saben esta sección viene siendo pues algo como muy personal donde les platico ciertas anécdotas que me han pasado con seres que ya fallecieron, les voy a platicar una muy peculiar, fíjense que yo en la noche no manejo mucho, procuro evitarlo por el hecho de que durante la noche no sé por qué cuestión o no sé si es cosa de la luz, pero es como si mi sentido se abriera un poco más y pudiera ver a los seres como más palpables en la noche, a veces cuando se me cruzan y voy manejando no alcanzo a percibir quién está vivo y quién está muerto, lo cual pudiera ocasionar algún accidente, por eso trato de evitar el manejar de noche, pero les voy a platicar de una vez durante, ya era no sé, a lo mejor las 11 de la noche y un amigo me habló para decirme que si podía ir por él al aeropuerto y después lo tenía que llevar a un hotel porque él era de fuera, entonces decidí pasar por él y empezamos a tomar los túneles para la gente de Guadalajara, si vas a ver los túneles que están ahí por andares, hay unos pequeños túneles y entonces yo sentí un escalofrío y delante de mí veo un muchacho arrastrándose literalmente, pero era nada más la mitad del cuerpo, la otra mitad no la veía, o sea prácticamente como si fuera quillotinado vaya en la mitad de su cuerpo, claro que en ese momento la imagen fue muy impactante, di volantazo, en fin, pudo haber ocurrido otro accidente, ¿ok? ¿A qué viene esto? Me han preguntado en la página, en el Facebook, en fin, a través de las diferentes plataformas el hecho de cómo los veo yo a los seres que ya fallecieron, hay veces que cuando la persona se fue de manera tranquila, quizás a través de alguna enfermedad, tú los ves tal cual o como cuando fallecieron o les gusta representarse como cuando ellos tenían 30, 40 años en lo que ellos consideren la mejor etapa de su vida. También es importante que ustedes sepan que no se van a presentar con la ropa con la que ustedes los hayan enterrado. Hay veces que ellos eligen lo que más les gustaba, entonces tú los ves de determinada manera normalmente como al espíritu se sentía cómodo. Pero cuando hay lugares donde sucede, ya después que pude platicar con este muerto que además se me subió al carro, le dije ¿por qué estás así? ¿dónde está la otra mitad? Y dice, la perdí. Hubo un impacto muy fuerte ahí abajo y entonces quedó desprendido él literalmente y así fue como falleció. Entonces él no había aceptado su proceso de muerte, aparte era relativamente joven. Fue un accidente, fue muy rápido. A esta clase de espíritus lo que se hace es hablar con ellos y primero hacerles entender que vivieron un proceso de muerte, que ya no pertenecen aquí y que tienen que soltar el dolor y lo que los esté atando. En el caso de este chico, fue tan rápido que no entendía qué le había pasado. Simplemente se encontraba una y otra vez en ese callejón sin salida, en ese túnel y no encontraba sus piernas y esa era la angustia de él. Eso es algo bien importante. Cuando las personas normalmente por alguna situación quedan separadas, es importante juntar todas sus partes y entonces ahí proceder al entierro o al proceso de cremación. Pero sí es importante que unan el cuerpo porque si no después andan buscando las partes que no encuentran para ellos. Entonces esa puede ser una razón que los ate a este mundo. En lo personal, aparte de esa ocasión que me pudo haber ocasionado un accidente, otro lugar que fue sumamente impactante para mí fue en Juárez. En Juárez me tocó ir y cubrir la violencia que pasó con las mujeres. Ustedes saben cuántas mujeres desgraciadamente fallecieron en este sitio sin alguna razón viable, ¿no? Me tocó estar en una algodonera y cubrir este caso hace muchísimos años. Eso les puedo decir que fue hace como 12 años más o menos, cuando todavía esa situación estaba latente estaba fuerte. Y a mí fue algo también que me impactó muchísimo el hecho de cómo las encontraba, cómo me mostraban su dolor y me decían que fue para divertirse, que el motivo de su muerte era para la diversión de alguien más. La mayoría de los cuerpos que se encontraban en la algodonera sí habían sido terriblemente mutilados. Sí se presentan, claro, cuando hubo injusticia, cuando hubo un dolor, cuando ellas nada tenían que ver y tuvieron un proceso tan doloroso al fallecer. Claro que se presentan de esa manera, pero no es con el afán de asustarnos, no es con el afán de dañarnos, porque muchos de ustedes pueden pensar, ah, es que son espíritus negativos que lo que quieren es asustarme. No, no es que quieran asustarte, es que quieren demostrarte su dolor, lo que ellos vivieron y lo que ellos sufrieron en esos momentos antes de llegar a su muerte, ¿ok? Es algo fuerte para ellos, claro, por eso se están quedando penando en este sitio, porque lo que les pasó y para la mayoría de ellos, aparte, no hubo justicia. En algunos videos yo he levantado la mano y he dicho que los cuerpos necesitan ser entregados a sus familiares. Yo no me voy a meter con el proceso de por qué se los llevaron, por qué les ayudaron a morir de la manera que haya sido. Eso no es algo que me compete. Lo que sí les puedo decir es que el cuerpo, sea en las condiciones que sea, necesita ser entregado a la familia, tanto por el espíritu como por los familiares, para que puedan cerrar un ciclo aquí en la tierra y pueda trascender al espíritu y también las familias puedan seguir con su vida. De verdad, que si las personas que me escuchan tomaran más conciencia de esto, no saben, ya habríamos hecho así como que saltar ese brinquito de la importancia que tiene el proceso de velación, el proceso de entierro y en sí el proceso de cerrar ciclo con nuestros seres que ya partieron, haya sido cualquiera la causa de muerte. Lo mencionaba también en alguna entrevista que me hicieron, que qué estaba pasando ahorita con el proceso de los cuerpos y el virus, ¿no? Que de pronto la persona entra en este estado, la dopan, la entuban y muere sin saber que se va a morir. Yo les invitaría a todos los que tienen un pacientito así que les digan que hay grandes posibilidades de que no salgan adelante. ¿Por qué? Porque cuando la persona no se da cuenta que fallece, es cuando el espíritu se queda totalmente arraigado con nosotros. Entonces está el sufrimiento de la familia que no puede despedirse y que no puede cerrar su ciclo con el ser que se está yendo. Pero también está el proceso del espíritu que no puede trascender porque no entiende qué le pasó. Parte de la importancia del velorio es que el espíritu comprenda que la parte física ya se quedó en la tierra, que ya no va a haber más y entonces les sea más fácil el despedirse, el comprender lo que le está pasando. Sin embargo, cuando no tienen este proceso, tampoco tienen la posibilidad de despedirse de sus seres amados. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando tenemos un enfermito de cáncer y se está acercando la hora de su final, le avisamos a todos los hijos o a todos los familiares y llegan y se despiden? A veces hay algunos que no llegan, pero aún ante el féretro, créanme que la energía del espíritu capta el que ustedes están despidiendo. No necesitan verlo tal cual antes de morir. Durante los tres primeros días ellos son perfectamente conscientes de lo que usted les habla. Entonces para todas las personas que se quedan con esa angustia, con ese dolor de decir, bueno, no me pude despedir porque el virus este me quitó la posibilidad de hacer un entierro o de prácticamente nada más se hace la cremación y te entregan a tu ser ya en cenizas. No se sientan mal. Sí hay manera en la que ustedes se pueden despedir y que le pueden decir todo lo que ustedes quieran a su ser querido. Normalmente yo aconsejo que tengan una veladora blanca en la que tallen el nombre del ser fallecido de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que se lo prendan y ante el sirio ustedes háblenle y díganle lo que se quedaron en su corazón, pero no se lo queden ahí. O sea, díganselo como si fuera la persona presente y créanme que donde hay luz y ustedes pongan el nombre de la persona, ellos se acercan y son capaces de escucharnos, capaces de sentir nuestro dolor, nuestra tristeza, de ser conscientes de que ellos están pasando otro plano. Es bien importante con los pacientes que se están yendo por COVID que ustedes les expliquen El hecho del proceso que vivieron, que fallecieron y que se tienen que retirar es bien importante en ese proceso que les digan que van a estar bien. La persona que se va necesita saber que en especial los hijos o los nietos van a estar bien. Eso los ayuda a liberarse de mejor manera y a que el espíritu no se quede quemando aquí con nosotros y que no haya ese flujo de energía y también a nosotros es liberador el poder despedirlos y decirles te puedes ir en paz. Tengo pacientes que dicen, en especial las madres, que los hijos han llegado, las han abrazado. Claro que la energía no se va a sentir de la misma manera. Acuérdense que es energía, no es un cuerpo físico, pero sí vas a sentir cómo te envuelven con ese amor y cómo se hacen presentes a tu alrededor. Ahora, si a usted no le pasa de esta manera, no debe de sentirse mal porque hay otras maneras de manifestarse. Hay personas que no tienen los sentidos tan abiertos a los cuales sus seres queridos les hablan a través de los sueños y es igual de válido. Y en los sueños sí pueden abrazarse, sí pueden sentirlos, sí pueden olerlos o les pueden decir frases más concretas. A veces la energía no se puede hacer tan tan presente como quisiéramos. Y hay personas que no tienen la capacidad de entrar a la vibración donde ellos se encuentran para poder empatar y para poder tener una conversación y sentirlos con todo su ser. Pero sí hay formas de poder contactarse. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este capítulo y les recuerdo tener los pies en la tierra sin dejar de mirar sus sueños. Adiós.